Hola muy buenas, bienvenidos al otro lado, estamos aquí una vez más, esta vez seguimos jugando al Uncharted con Silvia y conmigo por supuesto Vamos a comenzar el capítulo 5 y allá vamos, a ver que tal está esto que se está viendo muy interesante A ver como escapó el hermano de la cárcel El hermano está muerto, ya, ahora sí Yo me sigo, yo me guío, es para cuadrar de... De acuerdo al plan Joder Ah, es verdad que el... Samuel, no te quedes atrás, tenemos que ir más rápido Ni esta puta Joder, están dos muertos Pedazo de mierda Nunca saldrás de aquí Silencio Joder Que te ocupes de la puerta Son unos sádicos Le hacemos un favor al mundo Toma Te hará favor Madre mía Uff No sé si quiero un arma Te acuerdas de como se usa Bueno, me hago una idea Si, es como montar en bici Es como montar en bici, dice Como si fuera lo más normal del mundo Si haces eso, iniciarás un puto motín Ja ja, exacto Háganlo No te alejes Uff Eso valía el partísimo ¿Y cómo escapaban sin mí, entonces? ¿Cómo escaparían sin mí? ¿Cómo escaparían sin mí? No No me gusta el punto manual Uff Hay que andar pendiente de las balas Tres maten ellos Pazarlos, no me procuro Sigan al frente Vamos Vente 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 ¡Cóbrete, Saúl! ¡Quien nos pasar! ¡Corte, jadoncillas! ¡Huele puta! ¡Suéltalo, joder! ¡Gracias! Necesitas balas ¡Ostia! Me gusta, me gusta, puedo cambiar de arma y todo Tienes 15 balas Van a tirar esa muralla ¿Ves? Era vistísimo ¡Qué crack! Ese químico está conmigo Más tenganlo con vida Como me quiere ¿Otra bomba tienes? Sí Este me gusta más Es más Ametalladora ¡Vamos! 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 No quiero cambiar No, no quiero cambiar No, no quiero cambiar ¡Vamos! 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 Tiene la pistola en la mano ¡Vamos! 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 ¿Cómo me defiende? ¿Dónde está el gringo? ¡No quiero que le pase nada! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se lo puede dar! ¡Ay, puta! ¡Ya va la puta! se pone la cosa complicada armas, balas no, vale, me estoy muerto madre mía madre mía me reviento en chaval vale no lo conseguiremos, sigue disparando ya te he cubierto para recuperarselo ya pero es que si me destruyan los bloques pero ahí arriba debe haber en plan una escopeta si, es como una torreta tienen como un escudo delante, un visor y están detrás de un ametrallador y no les puedes dar desde abajo o los pillas por detrás o los hacen volar por los aires hostia media café a tomar por culo están todos los pesos en la puta calle ya no hagas caso sigue corriendo no hagas caso sigue corriendo no hagas caso ahora nunca a ver ya muere bueno, ¿donde estas? arriba no te olvides de respirar 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 bueno pues yo coca voy a la policia en baño, dormir en una cama, quizá buscar a alguien que me caliente esa cama y buscar a mi hermano. Eso es un buen comienzo. Sí, lo es. Entonces, ¿cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? Quiero mi padre. No lo sé. Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos. ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar. Dijiste que sabías dónde está. Sí, lo sé, pero verás, no es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja, pero tengo algunas pistas. Deténgase aquí. Vale, vale. Espere, espere. ¡Con calma! Me caes bien, Sam. Y más importante, te creí. Por eso estás aquí. Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo. Dame un cuchillo. Verás, el problema es que tengo ahora un montón de dudas. Héctor, escúchame. Lo encontraré. Te lo juro... ¿Cuándo? En seis meses. La gente es vaga. Siempre pide más tiempo del que necesita. Tres meses. ¿En tres meses? Sí, sí. Tres meses. La mitad del tesoro. ¿Puedes hacerlo? Dilo. Tres meses. La mitad del tesoro. Ahora, si huyes o intentas esconderlo o haces algo estúpido como acudir a las autoridades, lo sabe. Y cuando menos te lo esperes, apareceré. En ese momento, la muerte te parecerá un regalo. Nadie hace nada gratis. Por supuesto que no. No. Toma. Vamos. A ver, el pueblo más cercano está a 10 kilómetros por ahí hacia el amanecer. Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Qué hijo de puta. Vamos. Bueno, por lo menos Por favor lo dejo a dinero. Puedes dejarlo en Nepal. ¿Vendré? No, iré. Aquí estamos. Mal asunto. Retomamos el rastro donde lo dejamos y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro. Cuando Rafe y yo escapamos, usó la fortuna de sus padres para comprar la tierra que rodea la catedral de San Dimas. Peinamos ese sitio durante semanas. El tesoro de Avery no está ahí. Aunque eso no ha detenido a Rafe. El capullo lleva años excavando y no ha conseguido... Pues ha sido buscado el otro. Yo pensaba que lo habían abandonado. ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones. Y bueno... Apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que puedes encontrar en internet hoy en día. Solo es la cruz de San Dimas. Solo la que encontramos estaba rota y era hueca, ¿te acuerdas? Joder, está entera. Avery hizo más de una cruz. Así que lo que falte en la de Panamá... Seguramente esté aquí dentro. ¿Y dónde está? Bueno, vale. ¿Dónde está? Esta exquisita pieza se va a subastar dentro de tres días en la Hacienda Rosy. ¿La Hacienda Rosy? ¿La conoces? Pues sí. ¿Y cómo piensas lograr invitación para una subasta ilegal exclusiva y llena de guardias? No es que haga falta una invitación, invitación. ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendría suficiente. Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No. Intentaremos. No, tío, escucha, no puedo. ¿Lo dejé? ¿Qué? No, ya no hago esa clase de cosas. Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas. ¿Como quién? Coge el hombre en plan. Mis amigos, toma. Puto hermano de los cojones. Siempre he llegado a ponerme de cara. Estaba mejor muerto. No con el tiempo que tenemos. Luego no con Alcacer. Voy a un Motorola. Si ese es Sony. La serie. O sea, todo. Si son Sony. Vale, pone Walmart. O sea, es un Sony. Hola, cariño, soy yo. Sí, escucha, no te lo vas a creer. Jamison acaba de aparecer con los permisos. ¿Por qué no va a mentir, joder? Parece que el trabajo en Malasia sí sale al final. No le mientas, joder. Así es como empieza todo a ir mal. Jamison acaba de conseguir los permisos. Buah. ¿Qué hace coches? Ferraris. Subastas de lujo. ¿Ilegal? O sea, basta. Ah, mira. Solo un montón de delincuentes ricachones. Hablados para la fiesta. Y ni el menor rastro de Sullivan. Sullivan. Lo llamaron. Es Sullivan. ¡Sully! El micillo. Tengo uno. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto que tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery. ¿Quieres? No se. ¿No quieres nada para tu mujercita? Qué majos. Vamos a ser fácil. Muy bien. Fácil. No existen las cosas fáciles. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Ya estaríamos dentro Sí, y no sería bonito ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide relajarse? No, no se rajará ¿O por si hervillan? Sam, él conoce a los que llevan la subasta Pasará por la fiesta encandilando a todos Subirá y nos abrirá la ventana Es un buen plan Venga, va Adelante, dilo ¿Y si roba la cruz y se la quiere? No haría eso jamás Víctor Sullivan, hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado ¿A nosotros no? No, a ti no Sé que nunca os habéis llevado bien ¿Te quedas corto? Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia No, no, no Mira, necesito que también confíes en él Vale, vale Vendrá a buscarnos Pronto Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí Es Zully, no va a fallar Porque hay ganas de verlo, tengo Intenta no mancharte Gracias Hemos terminado el capítulo 5 La verdad es que no ha pasado mucho Solo nos hemos enterado de cómo terminó de salir de la cárcel de la hermano ¿Y cómo va a morir? No puedo conseguir el tesoro Ah Igual Igual mueren los dos Y encima ha ayudado por Zully Ya, ya, ya Pero teniendo en cuenta las teorías de que este tío muere Cae ahora Es probable que no consigan las cosas ¡Que ahora es Zully! Muy bien, muy bien Pues en el siguiente capítulo veremos a Zully Bueno, espero que os haya gustado el capítulo Que tengáis ganas de seguir viendo el siguiente Así que no os olvidéis de darle a like Así un fuerte like Y suscribiros Por cierto No está ahí abajo Está aquí abajo suscribirse Y de ese lado está A mí me gusta Pero no importa, no pasa nada Lo dicho Nos vemos en el siguiente capítulo Muchísimas gracias a todos ¡Chao!